Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estáis aquí no es por casualidad. Ya sabéis que las casualidades no existen. Seguro que puede haber algún mensaje para ti. Bueno, comenzamos esta lectura viendo tema laboral, tema profesional y tema economía. Después pasamos a ver tema sentimental. Bueno, vienen momentos de celebraciones, cambios, reuniones, conocer personas nuevas, amistades nuevas y compañeros de trabajo nuevos. Se aproxima un cambio en el trabajo, un cambio bastante importante que no esperas, que no lo esperas. La economía la vas a tener mucho, mucho más saneada de lo que la tienes ahora. Viene una entrada importante de dinero. Da igual por el motivo que sea esta entrada, pero llega una entrada importante de dinero. Aparte de que también te llega ayuda, te llega una ayuda que no esperas. Puede que te llegue una subvención, puede que te llegue algo que estás esperando hace mucho tiempo, un dinero que te deben, que no te pagaban, pero te llega un dinero que no esperas. Tienes también una ayuda o alguien te ayuda económicamente para que hagas algo o emprendas algo, pero te viene una ayuda en forma de dinero también. Vas a tener que también, para muchos de los que estáis en este puesto de trabajo, donde va a haber este tipo de celebración, este tipo de reuniones, de encuentros, sí que también van a haber este tipo de situaciones de mucha competitividad. O sea, hay mucha competencia por conseguir algo dentro de esta empresa. O va a haber una promoción y hay mucha gente que quiere acceder a esa promoción. O hay cambios o ha quedado una vacante en algún puesto de dirección o un mejor puesto. Y hay una lucha impresionante, impresionante. Muchos os vais a llevar una desilusión en cuanto a que estáis también luchando por ese puesto de trabajo, por conseguir a lo mejor una plaza vacante en un sitio público. Os vais a llevar una decepción porque no lo vais a conseguir. O sea, va a haber esa decepción porque no se consigue esa plaza o ese puesto de trabajo para los que ya habéis opositado o algo para un puesto público. Eso no se consigue. Pero eso no es el final de nada. Es un paso más, a lo mejor, para otras cosas mejores que pueden llegar. Otros vais a hacer la compra de una casa. Vais a invertir dinero en la compra de un inmueble. Puede que no sea para vivir como casa, como hogar para vosotros. Puede que sea una oportunidad de una compra inmobiliaria para hacer negocio, para comprar, para vender o para alquilar, para tener una renta. Pero hay una compra de un inmueble, ¿vale? Nuevos comienzos, nuevas situaciones. Pero estas situaciones también, estas situaciones nuevas, cuidado porque puede haber personas ahí que no actúen tan buena, con tan buena fe como podéis estar actuando vosotros. Así que un poquito de cuidado, un poquito de precaución con las personas que vais a entablar algún tipo de asociación. Cuidado con eso. Porque estas personas a lo mejor no son las personas que vosotros creéis que van a ser. Pero aún así, vienen momentos de abundancia. Económicamente, todo va a empezar y va a estar funcionando bastante bien. No te va a faltar, ¿eh? No te va a faltar. No tengas miedo. No tengas ningún tipo de miedo. La economía se va a recuperar muchísimo. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Comenzamos la lectura para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver qué está pensando, qué piensa esta pareja, qué planes pueda tener contigo. Bueno, pues no, no piensa muy bien, ¿eh? A ver. Aquí está pasando algo lógico. Está pasando que hay una persona, una tercera persona en discordia. ¿Qué es en discordia? Bueno, pues que tú sola no estás en la relación. Hay mucha tensión en la relación, hay desilusión y va a haber un cambio, va a haber un cambio en la relación. Pero hay mucha tensión, ¿eh? Hay tensión. A ver, esta persona, tu pareja o con quien estés en estos momentos, te va a producir una desilusión. Esta persona es falsa y tiene mucha astucia. Actúa con muchísima astucia para darte las vueltas, lógicamente, porque siempre que hay terceras personas hay que actuar con mucha astucia. Para que la otra persona no se entere, ¿no? Entonces, hay una lucha intensa. Es un combatir ahí. Como que a ver quién gana, la otra o yo, el otro o yo. O sea, es como que tú vas a tener que defender esta relación si para ti crees que merece la pena y que es una relación importante. Tú vas a experimentar un crecimiento a nivel interno. Porque es que te va a tocar, o sea, te va a tocar para poder mejorar sentimentalmente, anímicamente, emocionalmente. Tienes que hacer un proceso de sanación y un acercamiento hacia temas espirituales, que son los que te van a ayudar con esta situación. Como te he dicho, si tú crees que esta relación es importante, que esta persona es importante, tienes que combatir, tienes que luchar por esta relación. Pero claro, te va a tocar luchar mucho, ¿eh? Te va a tocar luchar mucho. Y tú verás si esta persona merece la pena o no merece la pena. Porque tú vas a hacer un cambio de vida. Para empezar, tú vas a hacer un cambio de vida. Algo va a terminar, posiblemente, casi seguro, casi seguro, por lo que sale en tu lectura, es que tu persona especial corte y termine con esa relación o esa amistad que está teniendo en estos momentos. Hay un corte, ¿eh? Hay un corte en esa relación. Y tú vas a tener que luchar mucho si tú crees en esta relación, si tú quieres apostar. Obtendrás el triunfo. Obtendrás el triunfo. Pero ya sabes lo que te queda. Te queda luchar bastante por lo que tú crees que te pertenece o por lo que tú crees que es tuyo, por esta relación que tú crees que esta persona te pertenece a ti. Y entonces vas a tener que luchar bastante, bastante. Y sí, sí conseguirás el éxito. Está muy marcado como que esa relación o esa amistad o ese pequeño engaño, o llamémoslo como queramos, con una tercera persona termina, se corta, ¿eh? Se corta. Bueno, y ahora vamos a ver, para las personas que no tenéis una relación de pareja, vamos a ver cómo va a estar el tema sentimental. ¡Wow! ¡Wow! Va a estar muy ardiente el tema sentimental. Va a haber muchísima pasión. Estás contactando ya con alguien que te inspira, que te ha enganchado físicamente, que te atrae muchísimo, hay mucha química, hay mucha sexualidad, hay... Esto que va a empezar o que está empezando, que ya ha empezado, es algo como un volcán, está en plena erupción, ¿eh? Cosas nuevas vais a emprender juntos, nuevos planes, vais a hacer planes, vais a hacer cosas en conjunto. Sí que vais a enfrentaros mucho, vais a tener enfrentamiento y discusión, ¿eh? Porque los dos sois con mucho temperamento. Signo fuego, ¿eh? Signo fuego. Por lo tanto, va a haber enfrentamientos. Eso no quiere decir que no tengamos una relación de pareja o una relación, pero va a ser una relación un poco atípica, ¿eh? Un poquito atípica. De momento, de momento, esta persona va a querer hacer muchos planes contigo, ¿eh? Muchos planes. De verdad que sí. Incluso te va a hablar de convivir juntos, de vivir juntos, pero tienes que dar un poquito de tiempo al tiempo, ¿eh? Ir viendo cómo evolucionan las cosas porque esta persona llega a ponerte tu mundo patas arriba. Así que está, aquí está muy marcado en tu lectura que va a haber más adelante. Se puede crear una familia y de momento vais a vivir felicidad, ¿eh? O sea, vais a ser felices los dos juntos. Eso no quita que también vais a discutir los dos juntos. Pero vais a estar bien, vais a estar bien y vais a disfrutar de, bueno, pues de vuestra compañía y de momento de esta amistad o lo que va surgiendo en cada momento, porque es lo que nos toca vivir el momento presente. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. A todos los suscriptores, miles de gracias. A los que estáis llegando nuevos al canal, gracias, gracias, gracias. Que Dios bendiga vuestro bien y te dejo toda mi paz.